¡Muy buenas a todos chicos y chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estoy bastante bien, me voy a quedar sin voz, de verdad, o sea, antes de grabar todo el sábado, que es hoy, que lo estoy grabando, porque ahora me he despertado como he dicho en el primer vídeo que he subido, como hasta el lunes, pues me voy a quedar sin voz, porque es que ya me estoy quedando, o sea, de verdad, pero bueno, me voy a grabar hasta con otro tomare, y lo otro lo grabo un poco por la tarde, porque tengo que hacer unas cosas de cosas ahora, así que me voy a grabar hasta con otro tomare, creo, porque no, fallan, fallan, no me falta nada más, creo, lo demás es del domingo y yo lo grabo un poco más tarde, sí. Lo grabo más tarde. En fin, vamos a terminar aquí, yo no sé, sobre las 5 o 6 volveré, o 4, entre 4 y 6, por ahí, no sé, ahí cuando tengo un poco de tiempo para grabar, pero bueno, que eso. Bueno, como tomaré también, ojalá, no sé si tendrá 24 capítulos, pero es que me está gustando un montón, y es que también están diciendo la gente que veía el manga desde un principio, desde el principio, ni a ganas de que llegase el anime. Y a mí me está gustando la música de Koto, me está gustando muchísimo, el último capítulo, cómo demuestra todo el club de Koto ahí, con dos quintas más ahí. Cómo demuestra, cómo se dice, cómo demuestra al subdirector ahí, y a todo el instituto que se burlaba del club de Koto, cómo demuestran ahí que es, cómo tocaron todos, genial, genial, genial. Aunque hubo un error, un error en plan que se equivocó, se equivocaron una vez, pero se recuperó rápido, tío, madre mía, fue increíble, fue increíble el capítulo, chaval. Así que, bueno, sigamos, se ha llamado el capítulo 96, pero entré invisible, ahora veremos el vídeo avance, pero bueno, vale, no nos fiamos igualmente. El club eclético Yugo de Ryukoshi Cluster, y ganó la supervivencia del club Musashi, hace algunas sugerencias a los miembros emocionantes. Además, el amor se llama Shishisu, solo como un instrumento humanitario. Los ojos del entorno del club han cambiado por completo, y creo que estoy a salvo. Con esto, aparece de repente un asesor que nunca se ha presentado, recién llegado, que planea entrar u otro desorden en el club encantador. Vale, vamos aquí, va a ser la nueva, la única que faltaba ya para aparecer en la serie, que es la nueva. Y yo sea nuestro presidente, que no sé si se está planteando en plan, ¿qué hacemos? ¿La metemos o qué? Están flipando, no caigáis con la trampa como nuestra querida chica, nuestra querida prota, la otra. No, es que no sé si está el nombre, tío, de repente se me olvida, porque tengo un retraso en la cabeza. Mira aquí. Y ya, ¿vale? No me acuerdo el nombre de repente, tío. Pero capaz, capaz va a ser en plan de... Se van, se han quedado enamorados flipando, se van a meter esta belleza en nuestro club. No caigáis en la misma trampa que con la otra, que se engañó y manipuló y os hizo meter en el club y al final la cagasteis. Yo tuviste que hacer esto, pero al menos lo habéis pasado a prueba. No, aquí vemos al pavo este nuevo, que no sé quién es, que también quiere romper el club, que lo ordenó el subdirector, pero no sé quién coño es. Es nuevo, creo, no sé si quiere joder el club o no, y aquí vemos aquí el Cotto, no sé. ¿12 cuerdas? No. ¿3, 6? ¿3, 6? ¿13 cuerdas, coño? Yo, casi, por uno, ¿eh? Por uno. A mí me están gustando, como ya lo digo en serio, la música de Cotto, andando, canto y todo, está bastante genial. Me está gustando un montón la serie. Está gustando a unos niveles que no me imaginaba, ni dije que me iba a gustar, pero... O que, en plan, no iba a ser a tanto, ¿sabes? Pero bueno, está bastante bien la serie, está cogiendo buena trama. Y ahí, así, ese, está bien. Si nada, Coco Sensei, jaja. Me va a gustar otro H, ¿eh? Ninguna, y este es un H hasta tope. En fin, vamos a ver avance. La punta de las nacionales. Una frontera invisible, se llama en el capítulo número 6. Una frontera invisible. Bueno, vamos a iniciarlo poco a poco. Quiero ver la imagen esta, la nueva estudiante esta, que se quiere unir. A lo mejor, aquí vamos al Pau, este, no sé si quiere romper el Cueco de Cotto, no sé qué quiere hacer, pero con el subdirector como Pablo y todas esas cosas. Aquí vamos a Kudo, que se enfada. Me ha acordado de Kudo, ¿eh? Kudo, que se enfada, una patada. Puntos adicionales. Aquí vamos a la chica. ¿Cuál es el nombre ahora? ¿Por qué? No lo sé. Aquí, obviamente, el distanciamiento entre ella y su madre, porque ella no quiere hacer lo que su madre le ordenó. No lo aprecia, porque por culpa de su madre aprendió a ver. Por malas, aprendió a tocar el Cotto, pero... En verdad. Eso es lo que le hizo que se volviera tan fría a ella. Porque si no... Y con serio hablando, aquí vamos aquí al otro amigo. Estudiante de preparatorio, festival de música tradicional japonesa en la región de Kanto. ¿Kanto? ¿Qué es esto, Pokémon? Perdón. Puntos importantes para los aspirantes, y no sé más. Están todos reunidos. Una frontera invisible. Pero creo que se van a unir a la nueva. O van a decidir qué hacer con la nueva. A lo mejor una prueba o algo así, no sé. Yo lo veo bastante bien. La nueva... Va... A ver con quién se queda la nueva. Con Kudo ya también, no lo sé. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Sé que es una... Comeré un poco soso así, este balance, pero es que... Es que por ahora no hay... Lo he comentado tanto en el capítulo anterior, que es que ya lo he dejado seco. O sea, va a ser en plan... Va a ser solo hablar del avance, y después contar todo de golpe para así hacerlo en plan poco mejor. Que si no, tengo nada que comentar en el capítulo anterior. Solo comentar el 5 y ya está. En el otro comenté los 4 primeros de golpe, y ya. Pero bueno, aquí lo dejo. Ale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!